Philippe Kustik es una artista que ha realizado campañas publicitarias a Rosalía o a Louis Vuitton y expone una muestra de sus últimos trabajos en la Galería Biblia en Santa Cruz de Tenerife. El título es Philippe Alon y asegura que es una visión de su personalidad a través de diferentes disciplinas. Es como meterte un poco en mi paisaje mental. Al principio era mirar a Egipto, al barroco, al renacentismo, a Roma, a Grecia, mirar todo como cronológicamente y como que una vez hice una retrospectiva de mirar hacia el pasado me sentía como que lo que más me inspiraba eran los elementos del presente y el objeto más novedoso de nuestro presente es la tecnología y la introspección psicológica. Pienso que nuestra generación es generación de cristal no porque seamos frágiles sino porque somos transparentes emocionalmente. No tenemos tanta... tenemos otro tipo de máscara, pero la máscara emocional la tenemos más desvelada a lo mejor. Son planos más del siglo XXI, como el selfie, el mirror selfie. Uno de los que más se hace la gente son las fotos con los móviles, que suelen ser planos incluso más asimétricos y toda mi obra siempre es muy simétrica y ordenada y como ha explotado mucho la asimetría, la asimetría ahora es como novedad en mi mente. Y cada público tiene su red social. Yo pienso que todas esas redes sociales ya están pasadas de moda, ahora es el metaverso. La próxima conversación es el metaverso. Entonces para mí como lo novedoso es pensar en cómo me puedo desenvolver como artista dentro del metaverso.